Están viviendo raros en él. No, él es... Allá. Tiene que usar para todos. No, es que él es individual. ¿Y a qué? Yo luna. Él es individual, un y una. Como un premio a la aldea montañuela, ahora que comenzamos las labores, pues ha venido de parte de la municipalidad. Nos han estado trayendo lo que son raciones de comida. Esto es muy bueno porque la gente como que se motiva más, pues. Han traído lo que son 160 raciones de comida y a solventar un poco las necesidades que tenemos aquí en la aldea montañuela. Ayer coordinamos, pero no quisimos tratar de avisarle a toda la gente porque no sabíamos cuánta cantidad de comida se le iba a entregar a todas las personas. Pero gracias a Dios, hay bastantes personas aquí ahorita haciéndose presente, llevándose su ración de comida. Y gracias a la municipalidad, porque ayer tuvimos la visita del alcalde y nos prometió mandar una retro y unas raciones de comida, pero la retro va a ser hasta el día viernes. Ahorita tenemos una alquilada para aprovechar que tenemos un veranito y así tenemos la llegada de la gente bastante aquí en la aldea montañuela. Ahorita, aquí está. Ahí está? Ya vino? Ya, ahí está y a la comida. Cuando ven a mí, dice que está acá más o menos. bueno muy buenos días gracias a dios a la coordinación de la pastora hermana sandra la hora se hizo presente lo que es la iglesia santidad con un granito de arena se trata de unas provisiones para toda la comunidad de montañuelas todas las personas que se pudieron haber anotado ahora pues la mayoría no sabíamos porque es bien difícil cuando nos gusta todo pero las personas que aún están aquí trabajando en la aldea montañela van a ser beneficiados con esta linda donación que se trata de una provisión y también algo otras cosas como jabón como asistín huevo entonces pues gracias a dios la aldea está siendo bendecida también tenemos un toque también especial porque copeco ya vino a a supervisar a donde vamos a tirar todo lo que es el lodo que tenemos en la comunidad y entre a las dos van a estar entrando cinco máquinas o seis máquinas entre retro retro volquetas y bulldoot y no bulldoot no retro volquetas y cargadora entonces ya van a estar evacuando todo el lodo que pueda ser posible mover de la aldea gracias a la gestión que tuvimos con el ingeniero disco esto va a ser posible a las dos de la tarde la vamos a tener para ya mañana comenzar tiempo completo y así pues darle continuidad a todo lo que sea bienestar para nuestra comunidad aldea montañuela aquí estamos adentro de la iglesia santidad aquí tenemos la pastora sandra que gracias a ella nos está ayudando a tener esta gran bendición bueno aquí los encontramos bueno aquí los encontramos con la hermana sandra gracias a la gestión de ella y a la buena voluntad de las personas que dirigen la iglesia de santidad y a dios que tenga el asunto aquí estamos con la hermana sandra hermana sandra tenemos una gran bendición para nuestra aldea montañuela claro que sí le damos gracias al señor porque ha tocado el corazón de una organización que está residiendo en el ancho y así como de repente como venido del cielo pues en la cuestión de organizado en dos tres días con hermanos de la iglesia santidad que conectaron con ella con esa organización pues han venido a visitarnos a dar un reconocimiento y traen de paso una prohibición para cada solo para doscientas familias en realidad no vamos a poder quedar cumplidos en toda montañuela pero si algo Dios lo permite así que le agradecemos a dios y bendecimos la vida de estas personas que nos han extraído esta prohibición está bien hermana nosotros tenemos una buena noticia entran cinco máquinas de copeco ahora a las dos de la tarde montañuela a sacar todo lo que es lodo y después vamos a empezar con escombros y yo creo que la iglesia de santidad va a ser una de las que vamos a aportar bastante porque tenemos mucho escombros alrededor y queremos verla bonita como antes la teníamos claro que si le damos gracias a dios primero dios que todos nos amamos que seamos uno porque esto va a traer la bendición de dios y la bendición solamente hermana sandra